Mario Mendoza y la tragedia de la decepción política Columna de Laura Bonilla para pares.com.co Mario Mendoza publicó una columna en la revista Cambio Es una diatriba, una crítica vehemente, ofensiva, marcadamente emocional Como se supone, seas de género literario Una decepción que solo se produce cuando uno realmente estuvo ilusionado Sobre el contenido, no me voy a repetir Allá en el mundo del despecho, faltaría más si un escritor de su talla No tiene algo de derecho a expulsar de su alma esa esperanza muerta Maltrecha y dolorosa Vaya uno a saber cuando A diferencia de Mendoza, yo no voté con ilusión Lo hice con pragmatismo muy a pesar de la personalidad del presidente Que jamás me ha gustado No es su culpa, es mía Soy más bien insensible a los hombres excesivamente simbólicos o vehementes Ni Bolívar, ni Gaitán, ni Galán, ni Gustavo Petro me han movido el corazón En algún momento me sentí emocionada por la primera presencia de Luna y de Michelle Bachelet Pero decido más de emocionarme por un par de masas amorfas en la historia Por multitudes, por gente más bien sin nombre En fin, no trato de hacer de mis gustos muy personales un estatuto moral Es más, confieso que en las últimas elecciones presidenciales Me dio un poco de vergüenza no haber sentido la alegría de mis amigos En eso, envidio al escritor Pero tampoco juzgo a Mendoza Cuán difícil es intentar meterse literariamente en la cabeza de otra persona Mucho más de alguien tan público como el presidente Petro Pocos escritores en el mundo lo han logrado Por eso las biografías bien hechas son tan escasas Hasta a Gustavo Petro pareciera que le queda difícil en su propio libro Retratarse a sí mismo Y por eso está lleno de consignas y anécdotas de una vida Que trata de vender como excepcional Mientras tanto, Mario Mendoza pasó de ser adorado por algunos Como el genio que describió a Satanás a un nuevo uribista Al que harán diatribas del mismo calibre Y con la misma emoción que la suya al presidente Para ser completamente sincera A mí el lado más humano del presidente Petro es el que menos me gusta Eso sí, el entusiasmo que no me ha producido ser su político Lo reemplaza la profunda curiosidad que me produce Nunca logrado saber si sus decisiones obedecen a un cálculo político Sumamente planeado para mantener estable Aceitado y listo para la acción a ese pie el 30% Del que difícilmente baja en las encuestas O por el contrario, éstas obedecen a un político Que se mueve como pez en el agua entre la improvisación y el símbolo Que conoce también nuestro apego nacional a la pasión política Que hasta logró volver a poner la plaza pública en moda Y que cualquier otro político que en ello lo emite Quede como una caricatura o como un simple pecho frío Incapaz de generar ninguna emoción Con Petro no hay puntos medios La planeación no es lo suyo Es irritantemente impintual Y no le gusta que le lleven la contrario Son cosas que nos sorprenden Y el presidente a diferencia de otros mandatarios probablemente más eficientes Le importa poco Tal vez una de las cosas que Mario Mendoza no conoce o no recuerda Es que las militancias consisten en que uno aprende A la fuerza tragarse sapo tras sapo de espera de un bien común Y lo de una utopía que está siempre en el futuro El que siempre ha sido un creyente puede entender bien los asuntos de la fe La política es otra cosa Ahora, ¿está mal que en Colombia siempre depositemos nuestra fe irrestricta En personalidades políticas y líderes exuberantes? Las culturas budistas dirían que la caída es de la altura de la ilusión Y tal vez tengan toda la razón La transformación de los países tarda años Ciertamente más de dos Cuando la sociedad tiene claro hacia dónde ir Lo cual nunca ha sido la característica del pueblo colombiano De pronto menos enamoramiento y más pragmatismo nos conviene Menos pasión y más constancia Porque al final Petro siempre será Petro Y al país le tocará en dos años avanzar en lo que se hizo bien Y corregir el rumbo de lo que salió mal Lo que pasa es que eso no entusiasma Lo tengo clara y sigue